¡Oh! 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 ¡Usted! ¡Oh! ¡Dak! ¡I! ¡Ya! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' querer ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te deja llevar ¡Duro! Todos los miquenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no para en ver porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un paris de marquesina, se acicla hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro motoraje y limosina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reguetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Matillos somos los mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que ir a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que vienes pa' que le den, duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar, duro. Mi gata no pa' de jantear porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. ¡Gracias!